Carlos Contrario de Gaspi para ESPN Deportes desde el Performance Institute de la Ciudad de México con Ian Escusa, peruano, miembro de esta academia, primera generación del Performance Institute estás cerrando esta parte de tu campamento, tienes pelea de vuelta en Perú el próximo 20 de junio Sí, he venido a ser parte de mi campamento aquí en México en verdad es un lujo estar aquí con la calidad de entrenadores que tenemos, profesionales, compañeros de entrenamiento ha estado increíble, el campamento es más o menos la mitad del campamento aquí y luego me estoy en el Perú a terminarlo, un poco más tranquilo en casa donde voy a pelear la pelea es el 20 de junio en el Inca FC Obviamente es la promoción de tu coach, de Iván Iberico, que de ahí haya fogueado a la mayoría de sus peleadores casi siempre trayendo competencia de Brasil, de Argentina, de otros países para que tengan este fogueo Cuéntame un poquito, ¿contra quién peleas? porque en estas últimas horas te cambiaron el rival Sí, tenía una pelea contra, si no me equivoco el nombre, Leonardo Lindberg, algo parecido era bien experimentado, ha peleado en algunas, tiene algunas peleas en Rusia pero bueno, fue un irresponsable, acepté la pelea y ha peleado en Rusia hace tres días así que obviamente se tiró para atrás porque fue noqueado y bueno, ahora ha aparecido otro reto, si no me equivoco se llama Joaquín Neto, también de Brasil también más antiguo que yo en MMA, pero no con más peleas que yo en mi historia en las artes marciales así que nada, vengo preparado para todo, igual como le dije a Iván, esto es solamente una prueba para demostrar que estoy listo para la UFC Sí, estás buscando el 5-0, estás buscando una quinta victoria pero desde que fueron las pruebas ya hace más de un mes acá, te fue muy bien en las calificaciones tanto las físicas como técnicas explícanos un poquito, ahorita es lo que mencionabas, del amplio recorrido que tienes en MMA porque obviamente no es normal que un peleador de 4-0, 5-0 entre ni a contender normalmente tienen que ser con 10 peleas más o menos por ahí pero cómo te sientes tú y cuéntame un poquito de esa experiencia Sí, miren, yo he peleado en Muay Thai por más de 10 años y he tenido una carrera larga y activa la verdad dentro de los 10 años no pasé un año sin pelear, todos los años peleaba logré hacer casi 50 peleas si no me equivoco, así que he peleado muchísimas veces en verdad y pelear es pelear, definitivamente el juego, la estrategia cambia gracias a Dios soy muy disciplinado y eso me ha permitido adaptarme muy bien al MMA mucho más rápido que los demás, o sea, vengo menos tiempo quizás que otros pero siento que ya estoy más desarrollado que ellos y yo creo que estoy preparado para las grandes ligas hacer una carrera larga de Muay Thai y también por eso es que quiero no hacer muy larga mi carrera en MMA sino ya empezar y medirme con los mejores ¿Cómo llegaste del Muay Thai allá con el equipo de Iván al Pemac? porque evidentemente ellos tienen una base muy diferente, aunque tienen buen striking pero lo de ellos es la luta libre, un muy buen piso y a partir de ahí desarrollan Sí, es bien gracioso porque cuando llegué a Pemac yo llegué con la mentalidad de uy, acá me voy a pasear con el striking pero me van a luchar todos así que tengo que prepararme para la lucha y fue todo lo contrario, eran unos strikers de primera, la verdad me quedé muy sorprendido incluso le pregunté al profe, profe ¿cómo has hecho para que todos ellos tengan tan buen striking? porque está muy bien adaptado al MMA Iván es un súper entrenador y yo creo que su personalidad es lo que le permite también que sus peleores se desarrollen tan bien, no siempre busca lo mejor para ellos no es egoísta y les permite desarrollarse la manera correcta para que puedan seguir creciendo así que la transición fue dura porque los entrenamientos son 100% lucha nos enfocamos full en la lucha, de vez en cuando pequeños drills de striking, sparring, etc. pero la mayoría del tiempo es lucha y es algo bueno porque mi primer año fue durísimo yo ya siempre le digo al profe, tú sabes lo que me costaba a mí levantarme en la cama para ir a entrenar a Pema que era todo un reto mental, era salir de mi confort al 100% y creo que eso es lo que me hizo después de un año evolucionar de tal manera que ahora prácticamente hasta me considero ya puedo lucharle a cualquiera o sea sin ningún problema y bueno ahí obviamente tienes compañeros de mucha calidad, ex UFC, ahora Bellator como Barzola Claudio Pueyes que sé que en los últimos campamentos estuvo yendo y viniendo Jesús Pinedo, campeón mundial de PFL cuéntame cómo te desarrollas con ellos, cómo te va en el sparring con ellos pensando sobre todo en tu visión que son Barzola y Pinedo sí claro, claro y es un poquito más grande sí, no, con todos me da súper bien, yo creo que nos vamos todos a la par es un, cada pelea o cada sparring con ellos es un reto para mí porque en verdad yo los admiro un montón a todos ellos no, no trato de pensar quién es mejor o peor, somos compañeros de trabajo pero te digo, no es nada fácil, el boxeo del mudo es increíble la lucha del fuerte es de locos y su striking también y nada, es más bien, yo creo que son ellos los que me han hecho a mí evolucionar rápido porque he tenido que adaptarme al MMA de ellos y pelear con gente muy experimentada como ellos en el gimnasio entonces, nada, muy agradecido con ellos, con Claudio, Gastón también, el mudo, el fuerte todos ellos para mí son los que me han formado y hacen que sea la atleta que soy hoy Gastón Bolaño, que también no era del equipo pero últimamente decidió... Sí, Gastón es bueno, él vive en Estados Unidos pero cuando viene a Perú, él ya sabe que Pemac es su casa y que puede venir a entrar con nosotros, estuvo acá para su último campamento y la verdad que le fue muy bien lamentablemente no pudo hacer todo el campamento acá pero nada, él ya sabe que en Pemac no hay nada que envidiarle a ningún otro lado Bueno, ahora háblame de acá, de México la primera semana que estuviste acá, las pruebas normalmente fueron muy duras una semana, creo que para todos los agarró de sorpresa de pronto la altitud, lo duro que eran las pruebas, cómo te sientes ya en esta semana de regreso sobre todo que fue una semana en la que, pues estuvo aquí trabajando Domenic Cruz, vino Daniel Selhuber no nada más están los chicos de la academia, sino que han estado viniendo también otros talentos a entrenar con ustedes Hoy estaba Kidgar Chaires también, entonces tuve que trabajar con él Sí, y también me lo crucé a Diego López y en verdad es increíble conocer a personas que ya están en las grandes ligas, ya están sonando o sea, Domenic Cruz, dos veces campeón del mundo, si no me equivoco y nada, hablar con ellos y ver que son personas como nosotros y que más bien valora estar aquí con nosotros también es increíble la oportunidad de tenerlos cerca es muy motivador con el que más me he podido relacionar con Domenic Cruz y en verdad nos hemos llegado súper bien y me ha demostrado lo que es una verdadera mentalidad de campeón una persona súper humilde y dispuesta a aprender hasta de los más nuevos las pruebas fueron duras, la altitud, la altura para mí que soy de Lima fue durísimo el cambio pero gracias a Dios pude adaptarme bien en verdad yo entreno toda mi vida duro, no tengo breaks no he tenido, mi único break en toda mi carrera deportiva que tiene más de 10 años ha sido dos meses, perdón, cinco meses que me rompí la rodilla en los cuales igual estuve fortaleciendo no tengo breaks, en verdad siempre estoy listo entonces eso me ha ayudado a adaptarme bien bueno, creo que para ti es un poquito complicado hay algunos casos similares al tuyo pero tienes una nena, ¿no? tienes una... bebé, tengo un bebé de dos años casi es niño, ¿no? hombre, sí andando confundidos es un bebé de dos años que pudo venirse contigo con tu mujer unos días acá pero cuéntame cuál es tu plan porque obviamente el proyecto del programa de desarrollo es a un año es decir, a ver, vamos a ponerlos a que peleen aquí promociones locales, regionales tal vez en México, tal vez en casos como el tuyo en Perú que ya tenías la pelea pactada y todo esto pero cuál es el plan para ti cuál ves que puede ser tu camino para el sueño que todos tienen que es con Tender o incluso UFC Direct nada, nosotros ya tenemos un plan escrito esta última pelea que se viene es por el título del Inca y es para demostrar que estoy preparado yo tengo cuatro peleas de MMA voy a pelear con alguien que tiene más de 10 peleas de MMA es más experimentado que yo pero nada, justo esa es la idea demostrar que el número que yo tengo de peleas de MMA no tiene nada que ver con mi experiencia yo vengo de años atrás de preparación y estoy totalmente listo para un Contender a fin de año bueno, pues veremos ya están dando algunas fechas para agosto, septiembre pero hay un poquito de espacio hasta noviembre hay posibilidades este año en Contender y veremos cuántos de ustedes que obviamente son varios que ya están en ese nivel con la intención de pelear en el Contender City de este año pues Ian, gracias por la entrevista gracias por el tiempo y suerte en el regreso a Perú muchas gracias estaríamos viendo la pelea y bueno, pendientes del desarrollo nada, muchas gracias a ustedes y atentos porque nos venimos con todo bueno, Ian Escusa que pelea por el título de Inca FC este próximo 20 de junio gracias